¿Qué es la Asamblea? ¿Qué es la Asamblea? Nos han hecho los diferentes partidos políticos por esta elección que se presentó la semana pasada. ¿Qué es la Asamblea? 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 Las sondas que se usan son las mismas, por ejemplo. Y si alguna vez ha cogido una canilla de la ambulancia, solamente es la que ellos le suministran. Sobre el quirófano. El quirófano no se va a volver a abrir porque los especialistas no quieren hacer este tipo de intervenciones sin tener el respaldo de una UCI o algún dispositivo que permita atender al paciente en casos de complicaciones de intervención. Parece ser que durante los años que estuvo funcionando, no se ha demostrado deficiente a esas intervenciones, pero ahora sí. Desconocemos si hay otras razones a las que los alumben y los responsables. Además de las que los alumben, los responsables salieron. No obstante, a pesar de que el quirófano está cerrado, siguen manteniendo el quirófano desocupado. Y aunque no se use, le sigue pagando a una empresa para que lo mantenga operativo. Con respecto a si va a continuar o no el servicio de oftalmología, a partir de este verano, nos contesta el gerente que no lo sabe, que no le compete y que eso lo tenemos que preguntar en el hospital. Que no depende de ellos. Reconocen que las infraestructuras de urgencia son limitadas y que van a estudiar la posibilidad que les planteamos desde la plataforma de usar la planta de arriba por la noche para que las personas puedan estar sentados cómodamente mientras esperan ser atendidos. Sobre el triaje, afirman que se hace durante las 24 horas. Aunque le pedimos que nos lo aclare, no conseguimos ver la diferencia entre lo que hace un enfermero hasta las 3 de la tarde, que es lo que consideramos todo como triaje, y como se hace el resto del tiempo. El director nos manifiesta que la corda de urgencias nunca ha llegado a la puesta del encuerzo. Que a pesar de que se produce un ataque con situaciones puntuales, sobre todo, ésta se produce cuando se acaba la jornada de la hora, a las 8 de la tarde. No obstante, nos manifiesta que el 90% de los casos no hay problema de los creencias. De hecho, por la noche, si una patología de urgencias, esto es palabras del director, si una patología de urgencias entra directamente a la persona sin consultar, a consultas y a enterar. La máquina de radio de aquí funciona perfectamente y es de última generación. Y la persona que las hace solo va faltando durante sus vacaciones de grano y además 15 días que va a sustituir a otros calles. O sea, está en la máquina de radio de aquí está por un minuto 45 días sin ser atendida. Sobre las ambulancias. La gestión de las ambulancias se contrata para toda la provincia. Y la coronilla es de los 61. En la puerta del Centro de Salud siempre hay un automóvil con los últimos avances de reanimación y atención en emergencias. Sobre la situación de Meñaflor que como todos sabéis está comprendida en la lección que da el Centro de Salud nuestro nos dice el gerente y nos hace saber que no procede que haya un médico a partir de las 8 de la tarde por los estudios que ellos han realizado teniendo en cuenta en primer lugar los tiempos de respuesta del impositivo móvil es decir, de la UDI móvil y el número de urgencias que se pueden dar en una población de ese tipo. Ellos son 3.500 habitantes. Entonces ellos hacen una apuesta y dicen que en unos de este tipo el número de urgencias no es tan grande como para que haya un médico a partir de las 8 de la tarde. Para ellos para el gerente el servicio de urgencias está perfectamente cubierto en Meñaflor y así se lo han hecho saber a su alcance. Le comentamos que el priorato de una pedanía de Lora sí tiene médico 24 horas y nos contesta que se tomó esa decisión teniendo en cuenta los mismos criterios que antes nos recomendamos para Peñaflor cosa que no es del médico. Nos expone el gerente hace mucho hincapié desde el primer momento y la conversación irá prácticamente casi en su totalidad sobre este punto nos expone que para la planificación del sistema sanitario de Córdoba es prioritario es decir lo primero además lo recalco así es lo primero la construcción del hospital de Palma del Río porque Palma está a una hora de Córdoba y a una hora de Sevilla y que sus planes para el centro de salud son principalmente a nivel de mejora en las infraestructuras es decir palabras actuales ganar es fácil pero para ello es necesario desalojar a las especialidades del hospital por ejemplo salud mental de tal manera que cuando el hospital esté construido y en funcionamiento estas especialidades hospitalarias que están ocupando espacios en el centro de salud saldrían fuera ¿para qué? pues para mejorar las infraestructuras de espacios que contienen pocas por ejemplo de un centro le hacemos ver sobre el hospital que desde un punto de vista de la diversificación sanitaria andaluza en Éxija hay un hospital a 25 minutos él nos responde el presidente nos responde que ese hospital no es un hospital de sistema público es privado el que está concertado y que por tanto ese no cuesta ¿vale? con respecto a lo que tardan en dar las citas nos responden que se quedan muchas citas sin asistir en este sentido desde la plataforma le mostramos nuestro apoyo para realizar una campaña de sensibilización ciudadana para que se cancelen las citas que no se vayan a asistir a las que no se vayan a acudir a su vez nos informan de nuevas intervenciones que están realizando los médicos de familia y que la mayoría de la gente desconocía como son las infiltraciones o la implantación de anticonceptivos ¿vale? con respecto a que es frecuente que nos cambie el médico que nos atiende de una vez a otra nos explica que se debe a cuestiones puramente organizativas ellos buscan reorganizar y redistribuir los cupos de cada facultativo de una manera equitativa nosotros le hemos planteado que las personas no entienden de cupos ni de ratos las personas entienden de cara de médicos y lo que quieren es no tener que generar la confianza entre un médico y el paciente cada vez que va al centro de salud o tener que volver a contar toda su situación médica cada vez que va al centro de salud por supuesto sobre la demanda de mediocridad de urgencias el gerente fue claro continuamos bueno sobre la demanda del pediatra de urgencias nos dicen de manera muy clara que no hay en todo el sistema público andaluz de salud pediatra de urgencias que los médicos de familia están más preparados que los pediatras para actuar en situaciones de emergencia sanitaria de cara al futuro nos dice el gerente que trasladará las demandas de la plataforma a sus responsables políticos y que quede abierto a futuras reuniones con la plataforma en la plataforma le pedimos que en el momento en que le contesten a las demandas que le hemos planteado que por favor nos convoquen a una reunión para trasladarnos las respuestas que tienen a dichas demandas y por último el director nos manifiesta que el centro de salud está certificado dentro de un sistema de gestión de la calidad y que ha llegado a cotas superiores de calidad que hace 10 años y reconoce que puede que sea responsabilidad de ellos el no haberlo sabido transmitir a la población bajo su punto de vista que el centro de salud está 10 veces mejor que hace 10 años en conclusión por no ocupar más tiempo y porque cada uno saque sus propias conclusiones en este resumen que bueno que yo he dicho eso que ahora los demás que estuvisteis ahí podéis completar o podéis ¿vale? salimos con la sensación de que estamos como en el cuento que se le cuenta a los niños chicos que se llama el rey desnudo no sé si lo conocéis unos estamos viendo al rey desnudo y otros que también lo ven desnudo pero que no se atreven a decirse para ellos el centro de salud está suficientemente dotado atende dignamente a los ciudadanos que nos acercamos para allí hay médicos suficientes Peñaflor no necesita médicos 24 horas y las urgencias están perfectamente atendidas y cubiertas mientras tanto nosotros hemos intentado hacerles ver las enormes carencias que desde la ciudadanía vemos a diario en los servicios que prestamos y este es el resumen de las dos horas y media de reunión que tuvimos allí con los técnicos y políticos del centro de salud entonces dicho esto no sé si las personas que estuvisteis allí y queréis cometer algo por añadir y si no abrimos una ronda de palabras para yo sí quiero decir que para abrir por una satisfacción entrar a ese sitio porque espero que le hicieron un gran recibimiento nos respondieron a cualquier tipo de pregunta que se les hizo se le hicieron miles de preguntas y respondieron con datos a todas que podemos estar de acuerdo que podemos estar de acuerdo y que nos abrieron las puertas a cualquier duda que tengamos cualquier cosa que hay que dar para plantearle cualquier cosa que estén dispuestos en cada momento a estar con nosotros y a buscar la solución a eso se insistió mucho en el tema de urgencia porque vimos que los programas no lo sabían sobre todo por la vulneración que se da a la persona en un sitio tan chico se le aguda la posibilidad de que se utiliza la parte de arriba el ambulatorio y creen ellos que los problemas que se pueden plantear se pueden solucionar buscando espacios dentro de los que hay entonces lo que quiero resaltar eso es su postura de ofrecernos datos y contestarnos a todas las mujeres que se hicieron y su apertura a que hablemos y que planteemos y nos reunamos como ha dicho para que podamos seguir sugiriendo y aportando ideas se planteó el tema también por su parte yo lo planteé también como la necesidad de no dejar nunca el tema del hospital yo en mi opinión siempre he defendido que esencial el hospital que son dos cosas diferentes pero que también podemos intentar luchar por las dos cosas a la vez una cosa no quita la otra entonces que se mejore ese centro de salud para responder a los problemas que tengamos las personas tanto y cuando se abra un nuevo hospital no sabemos cuando se va a abrir ahora sea allá o que tarde pero el centro de salud tiene que responder a las necesidades de las personas de pago a la urgencia y a los problemas que se los plantean yo mi punto de vista aparte de que es cierto que nos recibieron estupendamente y todos los datos que nos tuvieron no nos lo dieron mi opinión personal aparte de que yo intentaba transmitir desde mi palabra el malestar de las personas que hasta el día de la reunión nos habían estado firmando y contándonos cada persona una anécdota personal o sea que eso era el sentido del pueblo yo cuando hablo lo digo que no hablo con mi nombre a no ser que diga Marivaya Alcario y hablo conmigo entonces siempre en aquello hubo un momento en que me dio que pensar que la culpa de todo el malestar que tenemos la tenemos nosotros los ciudadanos no sabemos ser responsables de cuando pedimos una cita anularla cuando no vamos no somos responsables de cuando vamos a audiencia que no podemos ir cinco personas acompañándonos y entonces me da la sensación de que era más culpa nuestra que de los profesionales yo le dije y además y con mis compañeros si bien esto lo pueden decir que quizás sea la visión que cada uno tiene distinta ellos tenían una visión distante de profesional y el usuario tiene otra visión de frente de salud porque lo vemos pequeño porque no vemos que no nos atienden con la rápida que queremos porque vemos que no hay una privacidad a lo que tú contarle al cerrador de la puerta por el motivo que tú vas a una urgencia no tienes por qué enterarse de las demás personas que están en la sala de si a mí me duele el pecho o no me duele el pecho claro está que si yo voy con un infarto voy que más o menos voy negra y a mí me van a necesitar hasta ahí llegamos pero muchas veces las personas también no necesitan tener una privacidad no quiere decir que nos metan en un cuarto solo pero que a la vez un espacio más amplio no tienen por qué enterarse a lo que yo voy a audiencia porque a lo mejor a audiencia no tengo necesidad de que se entere el video sino tal loco a lo mejor luego estamos en un polvo y son cosas que yo sí percibí en el que mientras mi guía todo estaba bien y yo así no lo he recibido en la gente y yo lo siento que haya quien se moleste porque lo digan yo hasta el día de hoy no he engañado a mi vida a nadie que yo sepa y cuando las personas vienen y firman un papel por una mejora del centro ambulatorio estamos hablando de una mejora del centro ambulatorio no estamos hablando de negarnos a una mejora de un hospital pero a mi que cabeza cabe eso es imposible eso lo queremos todo es que yo creo que se ha distorsionado la información o en realidad nos hemos equivocado o no hemos sabido aceptar lo que la plataforma en sí está pidiendo la plataforma en sí yo desde la primera reunión que vine y me hice me presenté como portavoz y me dijeron mi opinión había que las personas que estábamos en la primera reunión era que queríamos que el centro de salud mejorara mientras el hospital se hacía entonces ¿quién ha dicho que no se quiere nunca al hospital si es que eso no ha salido de mi oficio? y a mí eso me herva me duele y eso no lo ha dicho nadie ni nadie afirmaba que el hospital no se haga si yo entiendo que cada uno tenga los objetivos sin que tengan que hacer pero la ciudadanía tiene el derecho de cuando va un médico se lo trate en condiciones si hay un niño que tenga un pediatra si no está el pediatra pues que intente una persona profesional a mí que me diga que el médico de familia está preparado profesionalmente más que un pediatra a mí me duele yo no soy pediatra pero madre mía me imagino que se habrá especializado en una edad si no recuerdo era hasta los 14 años y no serán las mismas patologías cuando está el niño preparado doctor no seamos tampoco o sea que yo lo vi positivo verdaderamente fue positivo porque nos atendieron correctamente nosotros también intentamos ser todo correcto que pudimos no hubo mal no hubo mal ambiente algunas veces hubo mal situación pero bueno de todas estas cosas lo más normal pero mi opinión es que pensaste y me dio como que la culpa no es pero si me sentí si me sentí mal pero con los demás estuvo bastante bien y esperémonos a dar que solucione el tema de la doencia que es lo que yo creo porque en el tema de la especialista la cosa aquí tampoco sea hasta qué punto ellos lo solucionaran porque el tema de cirugía quedó claro que ellos no se hacen responsables que intervenían personas sin tener una seguridad de atender a los ciudadanos pues a los hospitales porque si ellos se niegan para lo serán hasta ahí llegamos pero esa fue mi sensación desde luego no mala pero tampoco quizás toda conversación como creer quiero decir una cosilla un simple que creo que es muy importante sabroso de un tema esencial es una falta de costumbre que tenemos nosotros las personas yo me estoy primero de presentar reclamaciones por escrito porque no hay constancia de que hay problemas si no hay constancia de que hay problemas no existen los problemas no se buscan soluciones entonces hablamos de la reclamación de que era muy complicada entonces ellos dijeron de que no hay problema si una persona tiene que poner una reclamación se lleva va a su casa le pide ayuda a quien quiera que se la redacte y en esa hoja es que es padrón pero no me dijeron que no hay 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 la hoja no se puede sacar afuera pero se puede escucharme la hoja no se puede sacar afuera pero se puede adquirir unos folios y se ajusta y se ajusta y es muy importante cuando no tenemos de acuerdo con algo cuando creamos que falta algo que presentemos a la reclamación que nos ayude quien sea y esa hoja se mete dentro conjuntamente con la que hay dentro del centro eso lo diga un momento un momento recordemos tenemos turno de palabra vale Susana cazorla yo fui otro que tuvo ayer la situación que me dio a mi a nivel del centro de la provincia de Mariano y estuvo hablando con nosotros pero en frente al director de eso ya él se saltó de primera hora y iba con la poqueta cargada porque él tenía ya mentalizado que nosotros íbamos en contra de los médicos y de los sanitarios del centro se lo dijimos cuarenta mil veces no vamos en contra de los trabajadores del centro vamos a favor de ellos y para mejorar su trabajo y mejorar la atención de la gente del Palma del Río entonces él decía que la sensación que él tenía era que íbamos a estar con los médicos nosotros no estamos nosotros a los médicos al contrario estamos con los médicos y los responsables sanitarios que hay allí tanto los enfermeros como todas las personas que estaban lo que pasa es que son yo no sé que la gran cantidad de la verdad que esta plataforma es una plataforma que está hecha con ideas de ir a vamos a decir a los trabajadores del laboratorio abajo se lo dejamos bien claro entonces la cosa que tenía era el hospital nosotros le dijimos que no estamos en contra del hospital que estamos a favor del hospital pero pero una cosa que tenemos que tener que clara que el hospital en Palma no va a quitar los problemas de los médicos pero eso es mentira y lo digo yo aquí delante de lo mismo porque el hospital es una cosa de especialidades que tiene que salir de los de los de los de los primarios los médicos de atención primaria son los que tienen que derivar al hospital entonces todos tenemos que pasar por el ambulatorio y el ambulatorio deriva al hospital y deriva donde haga falta pero antes tenemos que entonces que no se convierta que el hospital va a solucionar problemas del ambulatorio mentira mentira que eso te lo quita la cabeza simplemente va a mejorar la saturación que hay en la Sofía la saturación que tenemos en la Universidad que la emergencia y esas cosas en vez de derivarse a Córdoba a TV y a donde sea se van a ir pero que el ambulatorio va a seguir igual mentalizarse de eso que no se va a mejorar lo que es el ambulatorio si no se le busca la mejora y se le fiesta y se le fiesta y se la lucha para que se haga la reforma que haga necesaria para que ellos trabajen en condiciones de enalopación que tengan la atención que necesitan y no se supersature ellos dicen que no que eso es mentira que el problema en Palma no hay que eso era el recento de aquí el otro hombre nos decía ni hay ni no hay pero que no que no que no que no es posible le pusimos algunos casos le pusimos algunos casos como es posible así los problemas que por ejemplo la sesión de traumatología no haya nada que una persona y se le esté dando a la persona que tiene que hacer la rehabilitación para cuatro o seis meses sino y ella está sola y lo digo no que me lo haya dicho ella ni lo digo con experiencia porque yo estoy allí y ella tiene que hacer la rehabilitación de las personas tiene que atender el teléfono tiene que coger y llamar a las personas tiene que ser en el texto administrativo tanto como su profesor y luego tiene que atender al paciente una persona sola con la rehabilitación que hay en la traumatología en la vida y la que puede entonces hace falta la droga hace falta otra persona que esté allí en el despacho que sabe que coger que no esa mujer tiene que cogerlo entonces lo que hay que hacer es que a mi me digan ellos que no pasa nada en el ambulatorio cuando tenemos seis mil firmas recogidas que hay más de la cuarta parte de los habitantes de Paloma de Río como yo le dije vamos a decir si no hay problemas ¿por qué tenemos estas firmas? y ellos hacen así que las personas que han firmado eran conscientes de lo que se han firmado y no se han engañado no se han engañado se ha dicho esto por esto y esto se hizo una pequeña consulta también a nivel de eso preguntándole a las personas y la valoración que dieron no es verdad de todas las personas que les preguntaban ninguna opinión era una de las cosas entonces lo que tenemos que tener consciente es que el hospital sí y estoy de acuerdo y que no es el hospital que se merece Palma y Palma en vez de un chal lo que hace falta es un hospital que sea comarcal como hay en los vecinos que atiende todas las especialidades que tenga camas suficientes para atender la población de la comarcal no un chal con 20, 25, 30 camas eso le gusta cualquier pueblo de los vecinos y yo digo sí hospital sí pero que con el hospital antes del hospital y cuando llegan los hospitales que ya llevan 20 años ya no es el hospital hay que arreglar el problema de la ambulación y hay que arreglar el problema de la saturación que hay en la ambulación hay que ampliarse el caso que se busque en forma de que ese ambulatorio se haga en condiciones y se ponga en condiciones y marchen por lo menos o como hacen y llevan ya 30 años sin ver pues han ampliado la plantilla tenía hace 30 años y lo único que hace es revisarla para la salud de los médicos y simplemente dice que ellos arreglos no es poquita cosa que la ley que tienen ellos la normativa que tienen ellos tiene 30 años después de la desa y dicen que la desa de los médicos está por estas personas y simplemente eso que el hospital sí pero vamos a luchar porque ese es el mejor de esta cosa bueno muy bien vale primero cuando se va al anulatorio mi madre que ha estado con una úlcera durante casi 2 años se ha tenido que llevar a la puerta y eso va a empezar Antonio esta que está aquí ha reunido más de 70 a 70 para que pusieran una persona en rehabilitación porque se iba de vacaciones eso es por ello cuando dije poner la hoja de reclamación me pusieron mil pegas la hoja no te la puedes llevar tu casa de ahí a que no salieron los chavos que el libro tenía que ser conjunto que cada persona que estaba en rehabilitación señores tenía que poner una hoja de reclamaciones aparte no eran todos los usuarios de rehabilitación los que estaban sufriendo la carencia de esa mujer que no estaba que se iba de vacaciones y no había sustitución y las horas de espera que no se puede seguir así otra cosa a quien pretende manipular los medios de comunicación desde la plataforma y desde la ciudadanía de Palma del Río quiere el ambulatorio una mejora y no tenemos no tienen el derecho de asistir o de la forma que nos están asistiendo que no traten de engañar a los palmeños que queremos ese hospital que lleva prometido desde hace casi 18 años claro que lo queremos pero también queremos que nos atiendan en condiciones y otra cosa que la urgencia rápida rápida de dolor y de infarto si ahí serán atendidas pero que me consta que el hospital de Ecija que se están viendo la gente allí porque aquí no están atendidos en condiciones porque hay carencias de médicos porque no se están sustituyendo porque no estamos atendidos en condiciones y si no sacárnosos a la calle y si no aquí a José Antonio se viene usted con nosotros a Palma aquí al ambulatorio y llego una noche y yo que llevo a las 6 de Ecija de trabajo a las 6 y media me da tiempo de llegar lucharme pedir la cita lucharme y esperar 4 horas señores 4 o 5 horas cuando no ha habido sustitución de médicos y así no se puede seguir que los medios de comunicación no engañen que estarán haciendo muy bien su trabajo pero ahora se están equivocando que la plataforma y la ciudadanía quieren un ambulatorio en condiciones un ambulatorio en condiciones sin carencia de médico que cada vez que pedimos cita nos tienen que dar cita a la semana que tenemos que saber cuando nos ponemos mal y por ahí no pensamos seguir vamos a luchar por el ambulatorio pero que vamos a luchar por el hospital que ya son muchos años de promesa y son casi 18 años lo que llevamos esperando al hospital y a ver dónde van esos millones a ver dónde han ido esos millones para ese hospital que todavía no se han construido así seguimos esperando que cuando se hacen las cosas bien aquí está la que te lo dicen pero que cuando se hace mal aquí va a estar la que te lo van a decir cada uno y lo siento yo no tengo verborrea ni palabra fina estudio poquito pero no puedo ser más clara ahora va a ser más clara o me lo compro que parece que es que resulta que a cara de los médicos y a cara de los políticos y del ayuntamiento y de las informaciones que dan por la radio tenemos la culpa los ciudadanos y no es así no no es así bueno si os parece necesitamos un último turno de palabra y pasamos al siguiente punto pues Antonio tiene media palabra alguien más tiene media palabra y cortamos y cortamos Fabrián alguien más vamos a un lichante ¿no? vale está bien Pedro bueno pues tenemos 10 minutos así que vamos a intentar ser breve todo ¿vale? le hemos dado un poco más de tiempo a la gente que ha estado en la reunión porque vamos a intentar ser lo más breve posible ¿vale? o sea Antonio no sé si en el punto en el siguiente punto en el siguiente punto porque ahora estamos hablando de la reunión por eso pero el siguiente ¿qué te vas hablando? Aurea entonces si es lo que has encontrado también y a ver el siguiente punto la perdón Aurea tampoco Chanka pues yo queda bien caro y patente la desconformidad y la injusticia que se está cometiendo en Parma del Río con el tema de ambulatorio y no sólo con el tema de ambulatorio sino con las intervenciones que se están teniendo y la otra responsabilidad que se le está pidiendo a aquellos que son responsables de su acto y lo que se llama de su acto por los médicos que ellos tienen primero por obligación de atender a los pacientes y no quitarle precisamente o ponerle los derechos que ya tiene el paciente de que lo atienda porque ellos estaban para atender a nosotros que para eso les pagamos por nuestros puestos eso es lo primero que hay que decirle a ellos y lo segundo que hay que decir es que se demuestra de antemano que nosotros los que formamos parte de la plataforma no queremos manipular ni queremos engañar a ellos lo que queremos es que de una puñetera vez en este pueblo se hagan algunas cosas que no tengan tanta mediación o tanta crear miedo para que nosotros sigamos sometidos a un montón de cosas que se están haciendo malamente y como esto nos toca a toda la ciudadanía en la sanidad que ahí no hay colores ni hay edades ni hay nada ahí tenemos que comprometernos el pueblo entero y paso para los siguientes que son otros puntos que para mí son muy interesantes vale por siguiente yo le podría preguntar una cosa me gustaba la posición de un grupo de la reunión con el centro sanitario y demás había un momento en el que ponía que la situación de ponerlo en un hospital me satisface mucho que acá hay ese reclado por el hospital el que conocemos todo el resto del gobierno no no en el que ponía la persona principal has hecho diferencia de que todo hasta a una hora y seguir hasta a una hora pero se le hizo una posición de que es exactamente unos 25 minutos ¿por qué por qué sanitario? bueno básicamente entrar en la clase en la que los gerentes los técnicos y los políticos del sistema de salud planifican la sanidad y la policía y el mar se le preguntó bueno nosotros cuando planificáis la sanidad ¿cómo lo hacéis? ¿por provincias? ¿por comarcas? bueno lo hacemos por territorio por ejemplo Peñafló sin ni más lejos que es de Sevilla y ellos la organización política que es por cercanía al ayuntamiento de Palma va al centro de salud de Palma pues esa población está debida a esa estación entonces le decimos la misma lógica mira es que por la misma lógica es que ya hay un hospital a media hora de Palma de Río ¿por eso no lo tenéis que tenéis nosotros? no, no, no en qué medida su explicación su línea argumental que va en un sentido me la cambio es ahora para Palma porque psicológica es que estemos a menos de una hora ahí ya se está consiguiendo el objetivo y lo que nos dio fue eso y si no nos dio nada que ver él no nos dijo no nos dijo lo que me estás preguntando él no dijo que ese hospital no fue eso que no es público que es concertado y que no se puede ¿sabes? si hay los hospitales o no no es hospitales bueno yo no digo que había los hospitales para público ya no son yo ya por desgracia tuve asistir a la televisión de la televisión al centro de la televisión de la televisión me atendieron muy rápidamente muy bien y en el tiempo un ciudadano de Ocachuelo que está de la vacacionada de yo creo que más allá de la situación o y demás tenemos que escuchar porque es un hospital que digamos porque lo vamos a tener porque lo vamos a tener y va a solucionar mucho de las cosas que se hizo claro pero esto está el número porque eso está un acuerdo vamos a pedir la palabra bueno tenemos esto Checo bueno me ativo a la hora de venir a esta reunión en principio solamente a escuchar para informarme a la reunión que tuviste ayer en el centro de la televisión pero una vez he escuchado ya la palabra natural y la palabra mentir y ya iba a entrar porque bueno como se ve ahí los jóvenes y todos los numerados hoy en día están muy fuertes en redes sociales y de las cosas que se publican entonces antes también se ha dicho que nadie nadie quiere que aquí no se lo tuviera en un hospital porque para mi daño la misma cosa en la selección que tuvo el día yo le hablaba a Juanma y yo bueno que se ve 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 el día que se constituyó la plataforma estuvo aquí el parlamentario de Podemos el señor la misma cosa y dijo que se ve que se ve la libertad de hablar con el consejero de salud Aquilino Alonso al que le propuso que bueno que no se construyera el hospital porque sería mejor dotar cualitativamente en esta asamblea el señor Jesús Vaquero también expuso una serie de cosas en las que dijo algo respecto a los incentivos salariales que los médicos reciben por resecar menos medicamentos o derivar cada vez menos a los especialistas. Días después, desde el Facebook de la plataforma, se escribe una entrada en la que se menciona esto también. El próximo martes le preguntaremos a la dirección del Centro de Salud cuántos médicos están cumpliendo con este objetivo. Esta publicación se acompaña de una imagen. Yo, en un primer momento, cuando veo esta imagen, me llama la atención la palabra conseguiría. Yo creo que eso Andaluz no es. Entonces me llamó la atención y ya me fui a internet y busqué este artículo. Este artículo es titular en Google y me salió el artículo completo que lo traigo aquí y me gustaría que las personas presentes lo pudieran ver. Este artículo, señores, es del año 2013 y es un Centro de Salud de Alicante. No sé quién se encarga de publicar en las redes sociales de la plataforma, pero lo que ha hecho es portar en la parte de arriba para que no se vea diario de Alicante y en la parte de abajo de la foto para que no se vean pacientes en un Centro de Salud de Alicante. Yo creo que esto sí es manipular y es engañar al pueblo de Palma del Río. Y en el día de ayer, la plataforma también publicó que, en la pregunta que mantuvieron con el director, con el gerente y con la enfermera, le dijeron que esto de los incentivos salariales no existe. Entonces no sé a qué viene esta estrategia de manipulación o de engaño al pueblo. Bueno, y voy más allá. Durante la semana pasada, también pude comprobar que personas del entorno de ahora Palma compartieron de una forma masiva un artículo que se publicó el 13 de diciembre, que hacía referencia a esos días que tuvieron algunas bajas en el Centro de Salud y que se tuvieron con inmediato. Y hubo, no sé si 50 y tantas, 60 veces compartidas. Con qué objetivo se comparte esto, esta publicación de hace 4 meses, cuando salen de sobra, que el personal ha hecho cubierto al 100%. El día 14 de abril, el Facebook de la Plataforma Ciudadana de una Salud pública, dignas, gratuitas y universales, realiza una publicación en la que dice, el próximo martes le preguntaremos a la dirección del Centro de Salud cuántos médicos están cumpliendo con estos objetivos. El objetivo se refiere a esos incentivos salariales por recetar menos o por no derivar los pacientes a los especialistas. Y junto a esta publicación apunta una imagen en la que viene la palabra consejería, la cual nos andaluzan. Yo pensé que viene la gran comunidad valenciana o de Cataluña. Me voy a Google, busco este artículo, y aquí tenemos este artículo, del año 2013, de un centro de salud de Alicante. ¿Qué hacemos publicando esta imagen? ¿A quién queremos manipular? ¿A quién queremos manipular? Por favor. Y la otra manipulación, la semana pasada compartiendo masivamente una publicación del 13 de abril, de hace 4 meses, cuando la plantilla está cubierta al 100%. Hemos dicho manipulación, hemos dicho mentiras, no sé yo quién está aquí. Acabo con una reflexión que durante todos estos años de democracia, los tres alcaldes que hemos tenido de socialistas, han hecho grandes proyectos en Palma. Proyectos que han subido en nuestra ciudad. Pero desde luego, el proyecto de la construcción de hospital es lo que va a marcar un antes y un después en nuestra ciudad. Sin duda, un antes y un después. Por eso lleva 20 años, ¿no? Por eso lleva 20 años, ¿no? Tres. 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 En el mes de enero, en el mes de enero, cuatro horas estuve con una crisis con cuarenta de ciegos, en la tarde, porque no podíamos. Y además de cosas, si también funciona el ambulatorio, ¿cómo yo mi médico? ¿Mi médica? ¿Yo una médica? ¿Cómo me quise al médico? Que lo tienen machacado, así, con esta palata. Mi Irene, no tienen machacado. Este ambulatorio es una mierda. Yo tomo un ambulatorio chiquito y está mucho menos que este. Así. Bueno, le voy a dar la palabra a Luisa, pero mira, antes de... Ah, perdón, que no le hacía falta, sino que ponerte una espada atrás con la boca, para tener los callagos antes. Así es. Quedan cuatro palabras, ¿vale? Pero yo sí, antes de dar la palabra, yo sí que depende a todos los presentes de aquí, estamos como ciudadanos del barrio del frío. ¿Vale? Entonces yo pediría que por favor que no se confundan las cuestiones ciudadanas o políticas con las cuestiones partidistas. Las cuestiones que nos tengamos que reprochar, los partidos políticos que tenemos representación en el pleno, vamos a intentar llegarnos al pleno. Aquí estamos como plataforma ciudadana y vamos a intentar tener esa mentalidad, porque si no, esto se va a convertir en una extensión del pleno. Y nosotros, como plataforma ciudadana, no queremos que esto sea una extensión del pleno. Porque lo que queremos es que hablemos del centro de salud de Palma del Río, de las necesidades que consideramos que son necesarias. Queremos, se puede hablar precisamente, que hace falta un hospital, que apoyamos el hospital y que cuanto antes esté el hospital, mejor. Pero no queremos entrar... Pienso que no debemos entrar en cuestiones partidistas, ni de acusaciones, porque el concepto se va a convertir en un pleno. Y este no es el pleno. Yo me diría a todos ciudadanos que estamos aquí, en calidad de ciudadanos, en calidad de políticos, responsables políticos, que nos pongamos en la perspectiva de plataforma ciudadana. Que hemos venido a hablar de las reivindicaciones de la plataforma. Que hay un segundo punto, que es la propuesta de los partidos políticos a la moción que ha presentado la plataforma. Entonces, por favor, vamos a intentar evitar las cuestiones partidistas y los ataques partidistas y todo lo que eso genera. Porque lo único que conseguimos es cansar la gente y pensar que no merece la pena hacer las cosas. Porque detrás de todo hay muchos intereses. Entonces, vamos a intentar dejar los intereses partidistas aparte y hablar de lo que nos trae aquí, cada uno dignamente o cada uno libremente, de su postura ante la moción de la plataforma sobre el centro de salud y sobre las necesidades que hay en un hospital. Y eso nos pido a todos los miembros de los partidos políticos. Y a todos los ciudadanos también. Entonces, dicho eso, y ya vamos a cerrar, ya pasamos al siguiente punto, con las cuatro intervenciones que hay pendientes. ¿Vale? Luisa. Yo simplemente quería aportar aquí que, bueno, cuando se inició esta plataforma, no solamente le inició la ciudadanía, que, por cierto, me ha dolido escuchar por ahí que realmente le estamos hablando de la gente porque se ha dicho. Y eso no me ha gustado en ese punto porque son mucha gente y nadie lo está engañando, porque la gente sabe los problemas que tienen y lo están contando. Pero se nos ha olvidado decir una cosa allí, y es que han sido los propios médicos, los propios profesionales los que lanzaron la voz de alarma. Señores, que no tenemos sustitutos, que es todo el detrimento de los usuarios, que tenemos un problema y lanzaron eso. O sea, que fueron los médicos los primeros, que se quedaron de ese problema y de sacar el jefe en el centro. Y luego tiraron y ya dejó a los ciudadanos, porque verdaderamente es que eso ocurre. O sea, que seis mil personas no se ponen a inventar una historia. Si no, nos vamos al ambulatorio y lo vemos. Eso no se puede decir. Es mentira, eso está ahí y nos lo tenemos que tragar. Que cómo lo vamos a solucionar, vamos a intentar. Ahora sí, aportando soluciones. Pero eso es una realidad. Por favor, que nadie diga que se engañe a la gente. Eso es muy triste y muy doloroso. Y eso, ¿verdad? Eso. Sí, yo, a quien de los excursos, pero con las disculpaciones, quería también comentar varias cosas. Por ejemplo, algunos comentarios de la Chema sobre lo que yo traigo por su existencia. Entonces, en el vídeo, perdónenme de contestar, por alusión. Entonces, no paramos porque va a haber más alusiones y va a haber más alusiones. De hecho, pienso que las presiones de los partidos políticos se tienen que vivir en el pleno. Perdón, me estoy refiriendo a una asamblea que tiene la plataforma. Está bien a abajo. Entonces, no se puede tomar un trozo y eliminar lo de antes. No se puede dejar un troquito, hay un vídeo muy mono. Un cortito, donde se cortan pedazos, pero no se puede olvidar de lo después. Eso, con respecto a los medios de las redes. Y con respecto a otros medios, que también conocemos también, que nos advierten de que ojo por las redes, porque se crean un clima, que se crean situaciones intervinciales a los usuarios, a los usuarios, a los usuarios. Era desafío a los médicos. ¿Qué se está haciendo? ¿O culpar de las personas con esas cosas? También hay que tener cuidado con eso. Y luego, también en lo que hemos oído en el radio, en la televisión, hay comentarios, por siempre, diciendo que la plataforma está en contra del hospital. Eso no es cierto. Todos hemos dicho que queremos el hospital. Lo que pasa es que a base de decirlo, que en sus medios, pues, ¿qué pasa? La gente se lo cree, no, mira, esto no quiere el hospital. Eso, cae sin un día. Y eso, que está en la santa del ayuntamiento, y eso está en los informativos que ha hecho el asociario, y eso está en nuestros manifiestos. Está en todos sitios, ni en ningún sitio pone que no queremos el hospital. ¿Vale? El que dijo que era imposible un hospital, no fue el de poderlo al consejo. Fue al revés. Eso es lo que penséis. Pero si no se puede, aquí tenemos el centro de salud. Es muy distinto a aportar situaciones de aquí, para que haya más de un centro de salud en condiciones. Eso es muy distinto. Y si no, mirad, el vídeo está completo, ¿eh? Por favor, yo quiero recargarlo de nuevo, no estamos aquí para justificar lo que así nos dejamos de hacer. No, 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 por favor. Vamos a continuar con lo que es realmente importante. Es decir, que hay un poquito de aspecto. Pues, ya lo ponemos ahí. Yo creo que ha quedado claro el sur. Yo creo que ha quedado claro el planteamiento. Entonces, vamos a intentar evitar alusiones entre partidos, porque, ¿no? Si no, no vamos a ninguna parte. Sí, lo que pasa es que es una... Perdón, hay comentarios que si se ven al sistema de espacio obvia. Pero este no es el foro, Jesús. Esto es una plataforma ciudadana. Vale, para que uno conozca la actividad de la plataforma, quiero decir que la plataforma se ha entrevistado con todos los grupos políticos. Se ha entrevistado con numerosas asociaciones, con sindicatos, con gente de barrio, con particulares, con profesionales. Y me duele que dedica a alguien de por qué nos tenemos que responder. O si nos respondemos en un ámbito, en el alto de la grancha, o en el paseo, o en el aporte del laboratorio. Por favor, no hagas mal alusiones personales. Su, no hagas mal alusiones personales, ¿por qué? No ha avanzado, ¿vale? Mira, no hay palabras, pero por favor, mirad que sí es para aportar algo en relación con la información que se ha dado aquí, en relación a la reunión. Bien, siempre están cuestiones. Tú me dices, yo te dije, por favor vamos a mirar. ¿Vale? No, 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 no. ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi pregunta. Si dice que el centro de salud tiene 100% completo, ¿por qué te pides un lunes y no tardarán a enfermirlo? Perdón, perdón. Si una gripe dura tres días o cuatro. Perdón, ¿tú cómo te llamas? David. Él no tiene la respuesta, entonces... No, pero es que él ha dicho que está el 100% completo. No, eso lo he dicho yo. Eso lo he dicho yo. No, bien, tranquilo. ¿Qué es la información? Vamos a ver, por favor. Es la información que no nos da ellos. Cada uno que saque sus propias convenciones. ¿Vale? Eso lo he dicho yo. Eso lo he dicho yo. Venga. Venga. Yo soy una persona... Ah, perdón. Soy una ciudadana de Palma de Perú. Tengo... Por supuesto... Cuando yo trabajé en elante y en el centro de los casos. Y eso es. Pero quiero tener muy claro que David Concoso no me representa. ¿Cómo? Es que estuvo en la reunión de la plataforma. Vamos a ver, no me representa. Se representa. Muchísimas. Pero lo que quiero decir es que no. Es nuestro. Y es de la plataforma. Primero. Segundo. Yo estoy aquí. Mucha luz. Por lo que sea. Por lo que sea. Porque mi padre ha fallecido hace dos años. Pero la enfermera que venía a mi casa. A los cuidados pariáticos de mi padre. Tiene que venir en su propio coche. Y lo explica. Y sigue trabajando. Y se va a marchar. ¿Qué tal? Yo estoy luchando por eso. Estoy luchando por que ellos tengan un trabajo. Con todo lo que necesitamos. Y por que nosotros cuando hagamos al centro de salud. Tengamos un... Con todo lo que necesitamos. Simplemente. Yo no me enterezo a ningún partido. Yo no estoy afiliada a nada. Yo soy una ciudadana. Y me da mucho coraje. Que aquí. Se diga. Que la plataforma. Es de Abra Palma. O el de Quedonida. O el de los cielos. No señores. Las plataformas de la ciudadanía. Hay seis mil personas. Que han firmado. Porque no están de acuerdo. Con el trato que se nos ha estado haciendo. Simple y llanamente. Y es que me da rabia. Que yo a mí. Que representan los sujetos. Todos los partidos. Porque están ahí. Porque los hemos votado. Pero no me digas. Que esta plataforma. Que se me entere de uno. O de otro. O de otro. No. Yo no me identifico con eso. Que yo estoy en todo lo que puedo hacer. Estoy intentando llegar. O la verdad. Pero a mí no me identifico con eso. Pero también siento rabia. Que es una ratación. Vale. Pero también me da bien rabia. Pero a mí también. La rabia. Que la radio diga. Que los de la plataforma. Nos habíamos que comprar los libros. Que se ha dicho. Sí. Por favor. Que aquí hay mucho tipo de gente. Hay gente con menos cultura. Hay gente con más cultura. Como yo. ¿Por qué me van a mandar a comprar un libro? Que vayos a mi casa. De los libros. Que se lo compre ella. Que se lo compre. Que yo lo compro. Cuando me da la gana. Y cuando me interesa. No es que me da mucha rabia. Es que solo pretendemos. Que es un centro de salud. Que sea digno para todos nosotros. Para todos. Y un hospital. Por supuesto. Yo la tendré. ¿Dónde hay que firmar? Para que nos pongan en el hospital. ¿Dónde hay que firmar? A ver. Aquí hay un shock. Si nos ponemos en eso. Aquí está el PEA. Luchando desde el minuto uno. A un hospital. Que se nos trataba de los primeros. Los primeros. Y nada. Los del PEA. ¿Ve? Pero vamos a ver. Que estamos luchando todos. Es lo que quiero decir. Por un hospital. Pero vamos a luchar por un centro de salud en condiciones. O mientras nos hacen en el hospital. ¿Qué hacemos? Nos ponemos de pena. En la cabeza. En la cabeza. Pues eso es lo que queremos. Sin mirar a la mente. Ni mirar. Ni mirar. Ni mirar. Nada más. Vea. Pues estamos todos de acuerdo. Y ya te queremos. Ahora vamos a proponer el concepto que estamos en el hospital. Estamos todos de acuerdo. Yo creo que podría avanzar solamente un río. Por favor. Que va en la línea de lo que tú has planteado. Lo que es intentar una acción que se ha marcado en la plataforma. Después de las muchas acciones que se ha marcado. Que es contar con los grupos políticos que nos representan en el ayuntamiento. Para que mediante una noción. Que sabemos todos. Que es una declaración de intenciones. Y un acto digamos de voluntad política. Pero no tiene mayor alcance. Salvo el que se quiera tener en consideración. Porque tenga la fuerza. Al menos de que sea aprobado con unanimidad. Y así se lo estamos pidiendo a los partidos políticos. Que podamos presentar esa moción. En el pleno de abril. Y que sea aprobada por todos los partidos políticos. Para estar a la gente. A la gente. A la institución que competa. A asumir el decálogo de la plataforma. Entonces. Contamos con. José Antonio. Que ha venido expresamente. A presentarnos. La propuesta de mejora. Eh. A la moción que nosotros hemos presentado. Y. Lo vamos a escuchar. Que lleva esperando yo un buen rato. Bueno. Muchas gracias. Te voy a la monta. Eh. Para que salga mucho bien. Eh. Bueno. Entre todos. Lo agradezco muchísimo. Que. Que podamos hablar. De un tema tan importante. Como el tema de la sanidad. En todo el río. Y como podemos mejorar. También. Esta. Esta sanidad. Este punto de la jornada. En todas las votaciones. Que podamos hacer. Indudablemente. O colectivamente. Pues siempre. Son muy interesantes. Porque al fin y al cabo. Las personas que están aquí. Son usuarias. Como todo usuario. Centro de salud nuestra. Y todos los que se miden. Pues. Hay que tomar notas. Así que. Yo si voy a. A hablar. No como ciudad. Porque también. No se me ven como ciudad. Nosotros. Muchos me les contan. Muchos me les contan. Y era como un plan. Y además dije. Que iba a venir. Como alcalde. Si no me importa. Parece bien. Voy a hablar como. Como alcalde. Sobre la moción que. Se ha presentado. Porque. Haya. Pleno. Haya. Pleno. Si así lo estiman los clientes. Las plataformas. Que hasta ahora. Lo que ha hecho es. Presentarse. A los diferentes grupos políticos. Para que. En un plazo. Que precisamente. Hoy. Terminaba el plazo. Debo recordar. Que los grupos políticos. Cada uno. Pues viese su versión. Y hiciera su aportación. Eh. Como alcalde. Quiero decir. Una cosa. Primero. Por respecto. Que yo tengo que velar. En cierta vida. Por respeto. A los grupos políticos. Y por respeto. Al conjunto. De las personas. Que se sientan. En el pleno. Y pediros. Alguna cuestión. La primera cuestión. De forma. Si el pleno. Es el día 27 de abril. Y si vosotros. Según he leído. Igual. No. Es cierto. Lo que yo digo. Pero si vos he leído. Vais a entregar. Las firmas. El día 25 de abril. El debate. Va a ser. Espérate. Caso. Yo creo que. Por respecto. A todos los grupos políticos. Primero. Lo que yo pediría. Y a los plenos. Es que. Entregarse. La firma. Después de haber. Escuchado. El pleno. Porque. Si me pidió. Que me hubiera. Un grupo. Es una. 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 Sí. Y. E. Es una. Sí. Efectivamente. Ya. Él. Es una. Es una. que el mundo quiere, según hemos dicho, y segundo, es un favor que os pido, y lo digo por cierto, porque yo tengo que hablar muchas veces con el consejero, y supongamos que va ese decálogo al pleno, y se aprueba tal cual, y supongamos que vamos todas las firmas con ese decálogo, porque la firma no se firma por firmar, tiene que haber un encabezamiento, yo supongo que el encabezamiento es el decálogo. Bueno, pues a mí el consejero me dice tranquilamente, alcalde, ¿qué me estás hablando de alquilar? Si tu pueblo, seis mil firmas, no me lo pide, yo digo que no lo pide, no me lo pide, en seis mil firmas, y el pleno tampoco me lo pide, yo digo que no lo quiera, que no me lo pide, ¿qué me estás hablando, alcalde? Y entonces yo se me quedo olvidado, me quedo olvidado. Son dos cosas que os pido, siempre y a mí. Una, por cuestión de todos los grupos políticos, y la otra, más por mismo, porque, tercer tema, estrolla vuestra disposición, si queréis saber cómo van evolucionando las cosas, el tiempo, los años, año por año, qué es lo que se ha hecho, cuáles son los costes, de eso, estrolla vuestra disposición, hoy o mañana, hoy o mañana, pero lo que vais conmigo, como estoy a vuestra disposición, siempre, en ese sentido, el día que queráis la plataforma, vengo aquí, y hago un relato, de cuando empieza el 2008, o el compromiso de febrero del 2008, de nuevo Chávez, hasta ahora, que lo que ha sucedido, que ha pasado, y lo han sido el grito, y los costes, que han tenido el proyecto, que han aportado, ese tiempo, hoy, a vuestra disposición, a que compartamos la información. Y por último, yo, en dos direcciones, ¿alguien quiere defender el sistema de salud? Primero, yo voy a decir, yo voy a decir, primero, hay carencia, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Segundo, yo he puesto reclamaciones al sistema de salud, yo he puesto reclamaciones, y ha habido hasta un juicio, bueno, se nombró un instructor, y hubo otro juicio, sobre un hecho, me sucedió, me sucedió, en cómodo, y lo denuncié, oí, una hoja de reclamaciones, escribí, y punto, y eso tuvo consecuencias posteriormente, eso lo he hecho yo, por tanto, también tengo insatisfacción en el juicio, porque yo utilizo el centro de salud, yo no tengo, yo no tengo la privada, digo por, por cosas que se han dicho, yo no tengo nada privada, todo el público, y lo que sí digo, que partiendo de las carencias que hay, y partiendo que hay que mucho mejorar, y partiendo que nada es perfecto en la vida, y por supuesto, todo lo que se ponga sobre la mesa, es positivo, todo es bueno, y nada, a primera se tiene que rechazar, todo se tiene que analizar, y se tiene que estudiar, porque si no se puede conseguir el 100%, algo, y algo siempre mejora, yo digo, que el sistema de salud que tenemos, ahora mismo, en la policía, y en España, y en España, no tiene nada que ver con el país más poderoso, de la tierra, que es, estamos con ellos, no tiene absolutamente nada que ver, por eso, que aquí no hay copago, si que hay corresponsabilidad, y porque sale todo desde el radio público, y por el público somos todos, y todos pagamos nuestros impuestos, yo solamente en el sitio, hay que, hay que entender, ahora siempre todos somos capaces de, pero yo quiero que te damos una cosa, filosófica, y este sistema de vida hay más igualitario, y más solidaria, que cual, y os lo entiendo. Perdón, perdón. Hay miembros del Partido Andalucista que también nos han presentado por escrito su propuesta, lo escuchamos y no sé si, perdón, Alofre, y no sé si, vamos a abrir primero, no sé si Martín, tú tienes una propuesta para que lo vayas pensando, porque lo va a hablar de Alofre y si quieres tú, después hablas tú. Y ya cerramos y abrimos un turno de un poco de... Alofre. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Yo, en primer lugar, disculpar a Manolo, que es el que tenía que traer al documento, porque un tema de última hora es un tema familiar, ha podido venir, que es el que traía la propuesta. La propuesta la enviamos ayer, por torreo, a la plataforma, y debe estar con tu poder. Yo no la he podido conseguir porque me he venido para acá indirectamente cuando me haya llevado la propuesta. Bueno, no, quiero que la lea, alguien la quiere leer, alguien la quiere leer. No, leo, vamos, se ve igual, se está... Mirad, ellos hacen dos matices a la redacción para cambiar dos párrafos, ¿vale? Os leo cómo quedaría el párrafo, porque si no, no vamos a publicar. ¿Vale? Espero que se entiendan. Ellos proponen incluir los siguientes párrafos, ¿vale? Sabemos que un futuro es. Sabemos, leo, sabemos que un futuro hospital deberá dar respuesta a las necesidades sanitarias de la comarca. Pero en tanto no se construya y se dote y se encuentre en pleno funcionamiento, no podemos cerrar los ojos ante las enormes deficiencias y carencias de nuestro actual centro de salud. Ese es un párrafo, que viene a modificar uno en el que nosotros mencionamos la necesidad de un hospital, pero no lo decimos de manera tantas antes, digamos, ¿vale? Y un segundo párrafo que dice así. Estudio de las carencias que tiene nuestro actual centro de salud, con la finalidad de cubrir más dignamente las necesidades sanitarias de la población, en tanto no se construya que el futuro hospital, ¿vale? Estas serían las dos aportaciones del Partido Andalucista. Ese sería el punto uno de uno. No me iba a meter donde está, pero quizás es la moción. No, no diga más. No, bueno, porque ya tengo. Es que asimamos como... ¿Vale? Francisco. No, no, no. No, 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 no. Pero sería que sí va, ¿verdad? mi aportación sería porque hay una es la de la plataforma y otra es la del grupo socialista que también ha anunciado la presentación de otra es algo que parece ser que están dejando alguna duda y que estamos teniendo de acuerdo que tan importante es reivindicar las necesidades que estamos viendo en el centro de salud como también el hospital y parece ser que estamos de acuerdo en eso pues pongámonos de acuerdo enriquezcamos la opción de la plataforma y presentemos una sola misión para llevarla y intentar que se apruebe con una unidad en el pleco esa es la ocasión que desde el grupo de institución unidad hacemos a esta asamblea y hacemos a los grupos políticos muchas gracias bueno, eso esa es una cuestión la segunda ojalá se diga la primera pero la segunda es una cuestión que como hemos comentado en otras asambleas corresponde al grupo socialista decidir sobre ella eso y vosotros me refiero a presentar la moción del partido socialista que no le corresponde a la asamblea ojalá eso sea así pero eso son ellos los que deciden eso habla Ramón habla Martín perdón perdón una tarde de nuevo yo voy a ser de creo que no tenemos ninguna porque el grupo solo dijo pero si tuvimos aportaciones cuando la plataforma nos ponemos una reunión nuestra sede igual que hoy nos invitamos siempre a los que nos invitan no voy a entrar en cosas que van a ir a claro no lo has dicho o sea no voy a entrar ya no es respetable necesidad yo no quiero decir ni la vida siempre pero lo que sí me aclaro que aquí lo que pasa es que claro la bola de la arma la funcionan los propios profesionales y desde nuestro grupo pues se ha insistido en eso vale meses lo que pasa el alcalde como ya le he dicho ha invitado si no lo que me corría ha invitado a la Junta y a la Junta y a la Junta porque también hemos presentado que hay un plan y luego para que se llegue en el deporte ¿vale? o sea que no creo que no es un plan de verdad bien tampoco lo que sí es verdad que cada grupo incluso para que lo sepan los ciudadanos que es totalmente tiene derecho totalmente necesito de presentar la opción que él quiere hacer el grupo aquí no hay nadie porque eso no sería democracia entonces no sería democracia no podemos decir a ningún grupo oiga como se lo presenta esta opción esto es democracia y no voy a meter la opción que presentamos en el pasado porque como lo estamos en el pleno nos llegó la razón la oportunidad en este pleno también la semana que viene que ya os digo que es el 27 de abril y escucháis todos los argumentos a partir de las 7 lo que estamos de acuerdo es que cargéis ya a ver las aires está más claro que el agua por el tema de la cita y por el tema de la cita y lo que está más claro también que el agua se lo queremos quitar porque si me había escuchado breve yo me voy con un aquí chula de la falta me dice hace que yo me fui allí ya va a huelga de hambre pero mientras pase eso que hay una promesa por escrito si no me corrigan el equipo de gobierno de la junta de Andalucía que es el fondo Félez que ya está probado el ansiado hospital mientras llega pues ya no hay mucho de ver eso que no vamos a dar una maqueta ¿no? ¿me suele tener un verde que hay una maqueta? no que haya medios en el centro del grupo pero yo quiero decir una cosa cada grupo es lícito de presentar la moción que quiera en el tema que quiera en este caso el centro de salud y el hospital da igual por eso puede ser justita que nos parece que lo pleno presentamos lobe y debatible ¿vale? simplemente nosotros hemos hecho muchos ruegos muchas preguntas presentamos una moción que está salvo muy grabada y no voy a decir ya puedo ser todo el grupo porque no estamos en el feo yo lo que estoy en el feo todo lo que cante sí ¿verdad? muchas gracias por mi canal gracias 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 nosotros en la primera línea de intervención que han tenido los compañeros de Inquierda Vida y Botear nosotros vamos a subir el decálogo total de la guarda y añadimos un punto añadimos un punto del tema de la creación del pero que no estamos totalmente a la orden y quiero decirlo absolutamente claro porque aquí se han puesto en cuestión en los medios de comunicación que podemos dar en contra se dice así literalmente hace falta mañana la radio va a tener en la cera y una prueba contundente de que tanto ahora y podemos que la propuso a propuesta de ahora con el Parlamento de Andaluz con fecha 23 de noviembre de 2016 hubo una enmienda que se presentó a los presupuestos que la voy a repartir para todos los grupos con la cual podemos fijado por Teresa Rodríguez pide para la creación del nuevo chale de pago del río para el presupuesto 2017 3 millones de euros creo que que no solamente hablamos de que queremos el hospital sino que sino que la se propuso por Podemos Andaluz tenía una propuesta para implementar en el presupuesto del chale y el peda 3 millones de euros aquí estaba la enmienda de la norma española disculpad que no haya podido venir a mí porque hoy tiene pero que está a disposición tanto de medios de comunicación como de las ciudadanías para aclarar y explicar cuál es su posición sobre todo esta propuesta de enmienda es del grupo Podemos a propuestas de ahora como de por tanto para resumir nosotros nos adherimos a la moción que plantea la plataforma porque entendemos que mientras tanto no venga el centro de salud dicho por los propios profesionales del centro de salud que fueron los que levantaron la liebre de la problemática que hay en el centro de salud y somos absolutamente defensores de una sanidad pública gratuita universal y digna por eso estamos nosotros acompañamos en primer momento prácticamente solo pero después con toda la ciudadanía a través de la creación de la plataforma y no nos duele el centro de reconocerlo y hemos estado trabajando con los demás pero también en la misma orientalidad que la ciudadanía en luchar por el centro de salud y con el mismo índice estamos luchando por la construcción de los días que quieren absolutamente por tanto por el amor y termino añadir en el decálogo la creación del nuevo el doctor nada más lejos de nuestra intención gracias bueno si 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 mejor habría un turno de palabras pero esto no es un pleno no ha hablado pero esto no es un pleno Pedro ha hablado José Antonio el grupo político que es el profesor este lo ha hecho para que la tenáis un pleno por el tiempo lo ha hecho disculpa vale pensamos que el profesor no tiene propuestas si la propuesta la ha hecho él no no él ha dado el mismo no se me confundí ahora ha dado todo Aurea disculpa disculpa ha pedido dos cositas ya 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 favor que no que no que no voy a decir con el profesor ha pedido dos cositas para que la tenáis un cuento y ahora lo ha pedido Gracias por darme la palabra. Yo hablo como portavoz del Grupo Socialista. Quiero primero dos cosas que no se olviden. Agradecer a Vale, que ella fue la que nos invitó a que vinieramos a esta plataforma. Para nosotros es importante que nos hayáis invitado a que vengamos. Lo digo en el Pleno porque soy portavoz del Grupo, lo digo en los medios y lo digo aquí. El respeto máximo del Partido Socialista a los ciudadanos que forman la plataforma. Pero también lo digo, la plataforma que creo Podemos y ahora Calma. Dicho eso, dicho eso. Vamos a intentar respetar y mantener el clima que estamos consiguiendo y yo creo que es lo que realmente necesitamos si queremos conseguir el objetivo que lo hemos marcado. Por favor te lo pido. Yo, perdóname el tema, pero creo que es difícil. Si yo en el Pleno y en los medios digo algo, que luego hay personas que dicen que se sienten únicas por lo que dicen, yo creo que lo mínimo que puedo hacer es decirlo. Porque si no sería un acto de cobardía por mi parte y yo creo que es decirlo. Una vez dicho eso, aquí venimos 17 ciudadanos militantes del Partido Socialista. Evidentemente lo habló como portavoz. Nosotros hemos presentado una moción porque nos reunimos por la plataforma. Dije, muchas veces que nuestra prioridad era al hospital, pero como no se pide por la plataforma el hospital, no es que no se quiera, es que no se pide. Nosotros hemos presentado una moción y estos son los acuerdos de la moción. Lo leo y termino. Aportar expresa y firmemente la necesidad de construir un hospital en Parma del Río, renovando el sentir de la anterior corporación municipal como elemento clave y fundamental para la mejora de la sanidad de nuestra ciudad. Perdón, porque he hecho copia para que lo tenemos. Segundo, instar a la Junta de Andalucía para que acelere el proceso de la construcción del hospital en Parma del Río, dentro del mar que propicia la normativa y las exigencias del FEDE. Tercero, mientras se construye el hospital y con carácter de urgencia, instar a la Junta de Andalucía a que se mantenga en el Centro de Salud de Parma del Río toda la cartera de servicios de atención primaria del Sistema Sanitario Público de Andalucía y con especial hincapié en lo referido a las medidas de medicina y de enfermería, trabajo social, enfermería gestora de casos, salud mental, pediatría, odontología, topología, cirugía menor, rehabilitación y urgencia, tanto en el centro como de urbino móvil. Así como el resto de programas que se hacen, dotando de los recursos necesarios para seguir teniendo dichos servicios con criterio de calidad y agilizar los mecanismos de institución del personal por la paz que se produzca. Dicho esto, tenemos un cuarto punto. A la palabra del departamentario de Podemos, de aquí en Moscoso, que dice textualmente, con el tema del hospital, es más que previsible que aquí nunca haya un hospital, yo lo que le propuse fue, vamos a llegar a un pacto, Alonso, vamos a llegar a un pacto que si no hay posibilidad de crear un hospital allí porque no la hay, ya que estamos hablando de las realidades de los sociales de Andalucía, vamos a invertir dinero en mejorar cualitativamente y cuantitativamente el servicio que se ofrece en el Centro de Salud de Palma del Río. Mejorar la oferta del servicio, mejorar la calidad de los empleados y esa es la propuesta. Por lo tanto, nuestro cuarto punto es desautorizar al parlamentario de Andalucía, don David Azul, Moncoso Sánchez y reprochar el intento de negociación a marcas de este establecido. Legítimo representante de la soberanía de los ciudadanos y ciudadanas de Palma del Río. Ahora me entrego propia y como a Isabel Martín, dentro de la democracia, nuestro grupo especialista cree, como tú sabes, que tiene el derecho de presentar esta moción y la presentamos al día. Bueno, mirad, son y media, ¿vale? Hemos dicho que queremos acabar a menos 20 y para no faltar esas propuestas yo pido que si os parece, vamos a abrir un turno de palabras cerrado y lo más breve posible para intentar concluir porque a las aportaciones que se han hecho aquí hay que darle una respuesta para que la plataforma pueda seguir sus pasos, ¿vale? Entonces, si os parece, las personas que vais a hablar, por favor, os pido que os pronuncieis sobre las propuestas que se han hecho aquí de cara a si se incluyen o no se incluyen en la moción, ¿vale? Le toca a Antonio y después va a la ley. No, yo voy. ¿Quién quiere hablar? Yo. De más, por favor, da una paración que ha hecho el PSOE, si el PSOE sigue. No, vamos a ver, la votación que ha hecho el PSOE, yo entiendo, si me equivoco, es básicamente lo que ha dicho don Antonio. Porque lo que ahora ha hecho aquí ha sido presentar la moción que ellos van a presentar en el ayuntamiento para que todos lo sepamos. ¿Es lo que he dicho? 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 Sí, no, o sea, Antonio ha hecho dos. Una propuesta, la moción, que es que se incluye la necesidad de hospital y una petición a la plataforma que aplacemos la entrega de filas, ¿vale? Entonces, vamos a dar un turno cerrado de palabras, ¿vale? Antonio Maye, Cazorla, Chanca... ¿Quién más ha pedido la palabra? ¿Quién más pedido? Julissa, venga, Luisa, tú. Cortamos, ¿vale? Venga, Antonio. Antonio Maye. Bien, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy en la plataforma porque yo quiero Palma del Río y quiero apoyar en todo lo que pueda Palma del Río. Esto es tema. Estoy aquí como una persona que quiera cortar, en un pequeño, un rarito de alero, lo que esté en mi mano. Lo digo porque tú lo has dicho y estamos mucha gente que nos pertenecemos a partido. Entonces, que queremos que nuestro Palma del Río estén con condiciones. Queremos un centro de salud en condiciones, queremos un hospital y queremos que Palma del Río crezca. Yo creo que tenemos que, hay muchas, pues se pregunta en este momento este, de las nociones que se están presentando. Yo creo, por lo que estoy viendo hasta ahora mismo, que estamos de acuerdo en casi todos los puntos esenciales. Yo creo que lo que se trata es de buscar los puntos en los que estamos de acuerdo. Pero no tiramos piedras de nosotros porque si no tenemos todos pedidicados. Vamos a tratar de conseguir un acuerdo entre todos, porque las dos cosas esenciales, estamos de acuerdo, que es el hospital y el centro de salud. Vamos a pelear por eso y por mejorar las condiciones de los usuarios que en definitiva es lo que nos importa. Y lo que ha traído aquí a la creación de esta... Aquí no se trata de pelear no que es el hospital que es el otro, sino que mejoren las condiciones de los usuarios cuando tengamos problemas, que nadie se pone mal cuando quiere y que estemos bien asistidos en condiciones. Y mientras más medios tiramos, más a gusto vamos a estar, el mejor nos van a tratar, que es lo que necesitamos a su pueblo. Que su pueblo se merece su hospital, se merece el centro de salud en condiciones y que nos atiendan como personas. En todos los aspectos y en todos los sitios. Es lo único que quiero decir, que busquemos lo que nos une, que no busquemos lo que nos separa, que eso no nos lleva a ningún lado. Si estamos todos de acuerdo en mejorar las condiciones sanitarias, vamos todos a por eso. Y entonces relaciona eso mi opinión. Si hay que presentar la moción, dos días después yo creo que vamos a hablar, que hablen los partidos que son los representantes que se puedan dar de acuerdo. Y a partir de ahí vamos todos juntos a arreglar esos problemas. ¿Pero hablas ya de acuerdo? Muy bien. Ahí. Vamos a ver. Yo quiero aclarar la cosa. Cuando se creó la plataforma, en el video que vosotros comentáis, hay más intervenciones que se le he quedado con nosotros, los sabíamos más. Las ideas con la realización de que a mí, si te digo la verdad, me estoy dando cuenta que viene ahora, la importancia que viene, porque te juro, dejo a la vez los ven y el coño era, hablando claro. Os lo digo desde la noche. Entonces, cuando esa gente es así que ha hablado con esa persona, después de echarle sus palabras allí, en su cariño normal, en el pasillo tienen una conversación ellos, donde ellos se dicen lo que se tienen que decir, y uno le dice, no lo vayan a ir a un sitio, eso es verdad, que ese hombre comenta y hace esa conclusión. Pero verdaderamente, la plataforma se crea ese día, porque ese día es posteriormente cuando se crea la comisión, y es cuando se decide quién es la portadora. Entonces, no se puede decir que la plataforma la ha creado. Ahora, tal, ni podemos, porque yo como portador, no lo voy a consentir porque no es cierto. Aunque vosotros, como partido, lo penséis. Yo, ahí, lleno. Lo pensáis, perfecto. Pero yo estaba solida. Y también estaba el Partido Andalucista, que desde primera hora, y lo voy a avisar porque es que tengo que decirlo, dijo que estaba afuera del hospital, lo cual quiere decir que las intervenciones que se hacen, donde tú dices que los partidos políticos que vienen a la plataforma se acobardan o no, se acobardan de no decir, cuando ellos no comentan ayer, pero dicen que ellos ahora están a favor de la plataforma, que queremos en el centro de salud, y que ellos lo solicitan. Lo quieren desde primera hora, que le han dicho siempre que han estado. Siempre. Aquí, en la plataforma, cada vez que nos hemos reunido, tanto el Partido Andalucista como quieran, y la como ahora, para que son los pecados, y hoy me encanta que estéis todos. Gracias, solo que lo he conseguido. Y después me ha costado. Por eso me ha costado llevarme bien con todo, y que veáis que es lo bueno que estéis aquí, y que tenéis los recados. Pero no os digáis eso. Si es una opinión vuestra, díoslo como opinión personal, pero no. Hombre, porque los que estamos aquí también nos duele que nos toméis un poquito, porque somos una amiguita que no sabemos lo que estamos haciendo. Y yo me presento como portavoz, por el mismo hecho de que tengo la suficiente mente cara para explicar lo que siento, sin que nadie ni me coiga, ni me presione, ni me manipule, ni me engañe. A mí, a día de hoy, no hay quien me haya manipulado, engañado, ni lo va a contigo. Si me dejo, no te importa. Pero me tengo que dejar, ¿eh? Que quede claro. Entonces, el respeto a las personas que están aquí, intentando bien con un paladón. El hospital, perfecto, cuando me reuní contigo, te lo dije. Del primer ahora, contigo y con todo. Lo que pasa es decir, la plataforma lo que quiere es que en realidad nace para crear las carencias que el centro de salud tiene. Eso tiene su lógica. ¿Quién no va a querer el hospital? Entonces, vamos a ir dos a una y ya vivimos todos aquí hoy. Vamos a aprovechar. Y la moción la presentamos con un da. Y vamos todos allí al parlamentario a que le haga falta, que escucha falta, que estamos todos juntos. Y que vean que lo que queremos es arreglar nuestro centro y hacer un hospital con disión. Todo lo que es más tan sencillo que el agua, ¿no? ¿Me he explicado bien? ¡Gracias! 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 Esto es lo que ha dicho la alcaldía antes de que le por el otro consaneo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues mira, yo creo que más o menos es tanto dicho. Yo creo que más o menos hay consenso en que se aplaste un poco la entrega de firma, que se incluya por supuesto la necesidad del hospital para que sea la moción de los trabajos. Lo que quiero plantear es que hay un montón de palabras pedidas. No sé si las palabras que les están pedidas pensáis que se va a aportar algo nuevo que enriquezca el debate y la reflexión que estamos teniendo. Por ejemplo, le pido a las personas que tienen pedidas las palabras, si quieren tomar las palabras que se las da una. ¿Vale? No, no, las que la tienen pedidas. Bueno, entonces vamos con Ola. Pedro, Pedro, Pedro. Entonces, pero de todo el mundo quiere hablar. Bueno, pues mira, yo solamente quiero contestar a lo que ha dicho. ¿A lo que ha dicho? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Espesamente, por lo que es el 화� classified. Lo que quiero decirte es que la iniciativa por un partido de la Fcher management Bueno, eso es lo que estamos intentando decirle ahora. Que no, yo no me he dado la audiencia que alguien, la persona, la persona... Eso que era de la clave. Eh, Chalca, pues. Yo, es acotado a estos ramos. Lo único que de verdad tenemos que hacer, y lo que yo quiero, y lo que vivimos aquí, y nosotros, como plataforma, fue precisamente lo que estamos llegando a una unidad. Para un consento del pueblo por la sanidad. Y vamos a ver algo de tantos partidos, tantas cosas. El que quiera apoyarse, apoya, y el que no quiera apoyarse, no apoya. Y estamos aquí para las soluciones. Porque el problema es de todos. El que quiera dar soluciones, que las ve, y el que no, o que le reposa al pueblo. Es lo que vivimos aquí. Ya. Bien. Bien. Su. Perfecto. Buenos días. Lo que nos va a decir que cuando nos hace, el grupo estábamos abiertos, siempre va a estar por el papel de nuestro grupo a negociar, los tiempos, a sus datos del pleno, y que buscan el texto nuestro, el mejor, y si no, el nuestro, el menos todavía. Y eso siempre va a estar inciprocidado más allá. Sobre todo, es que pensemos que las 6.000 personas que hubieran aquí aposadas, que han cambiado. Además, cuando detení una firma y me la pedía, me la pedía a mí, me la pedía sin un motivo. Y mucho, también, ahora, cuando se ha hecho esto, yo pensaba que me estaban pidiendo más favoritos. Por tanto, ole y mantengamos la página que hemos hecho y que mantengáis, y que mantengamos eso. Y si tenemos que reprochar, pues lo reprochamos todo bien, si lo tenemos que hacer. Pues ahora aprovecho, no porque si no, no, bueno, no, es que no es, es que aprovecho, literalmente, para moda que no me he firmado, que se me es, que se me es, que se me es. Gracias. 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 Bueno, mira, yo no sé qué os parece, pero yo creo que más o menos todos los que hemos estado escuchando la propuesta de todos los partidos, hemos ido aseverando, ¿no? Bueno, pues diciendo sí, asintiendo. Entonces, si os parece, yo creo que salvo que haya alguna pega a lo que es la propuesta de moción con las propuestas que se han hecho por parte de los partidos y de José Antonio, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, bueno, yo lo he incluido, yo lo he incluido en eso. No, no, se podemos poner un tiempo y ya está, no sé, nada. Y así recorremos la firma. Y pues nada, yo creo que felicitamos a todos. De la sabiduría que hemos tenido, de que hayamos podido derogar, que hayamos estado aquí representados todos los ciudadanos de Palma y todos los partidos políticos y que hayamos demostrado que la política es necesaria y que podemos llegar a acuerdo. Yo digo una cosa, yo lo tengo que hacer en cuatro años, y Palma ha luchado, siempre ha conseguido lo que ha querido. Ahí está. Por eso somos capaces. ¿Ah, aquí estamos? Aquí hay que demostrar, llevamos 20 años pidiendo un hospital, ¿no? ¿Para vamos a ir? Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.